Dos 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 Por ella, por siempre, y vivo, vivo, vivo ¡Muy avance, muy avance, muy avance, muy avance! Para los señores pasantes 20, 24, Rodríguez Lozano Porque yo solo me emborracho y lloro por ella Por ella, por ella, es la única mujer la que calma mis penas Por ella, por ella, mira el que se empezó cuando yo la conocí Es por eso que te necesito, solo a ti que me sirve donde se cita el agua Es la única mujer la que calma mis penas Por ella, por ella, solo por ella, solo por ella Por ella, por ella, solo por ella, solo por ella Arriba las palmas todos Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, arriba Arriba, arriba las palmas trinidad Sí, sí Ué, 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 ya Por siempre Como bailan los señores pasantes Por ella, por ella, por ella, por ella, por ella Ahora cantamos Porque yo solo me emborracho y lloro por ella Por ella, por ella, es la única mujer la que calma mis penas Por ella, por ella, mira el que se empezó cuando yo la conocí Es por eso que te necesito, solo a ti que me sirve donde se cita el agua Es la única mujer la que calma mis penas Por ella, por ella, solo por ella, solo por ella Por ella, por ella, solo por ella, solo por ella A bailar, a bailar, a bailar todos Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Eh, eh, eh Desde Cochabamba, Bolivia Los Huellas Vivo, vivo, vivo Para la fraternidad morenada central Comercial Trinidad Solo por ella, solo por ella Por ella, por ella Solo por ella Solo por ella Por ella, por ella Solo por ella Solo por ella Por ella, por ella Solo por ella, por ella, por ella Por ella, por ella, solo por ella, solo por ella Así, así, así ¡Hey! ¡Sí! Ya están en escenario los señores pasantes Pasantes de la gestión 2024, Rubí con amor El señor Rolly Leiva y su señora esposa Roxana Valencia Ya están en escenario disfrutando y bailando Queremos presentar la siguiente canción para todos los cerveceros ¡Arriba las cervezas, Trinidad! En calidad de provincia, eres como la cerveza Oye tú, tú que me miras, levanta tu chela y ponte a bailar Oye tú, tú que me miras, levanta tu chela y ponte a bailar Toma tu cerveza, toma, toma, toma tu cerveza Tómalo, tómalo, toma tu cerveza Toma, toma, toma tu cerveza Tómalo, tómalo, sí ¡Hey! Mira que nace va de llegar, llegar, llegar Porción Para mi linda gente de Trinidad Ahora ¡Huevanse! 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 Y así, para todos los cerveceros Cantamos Como dice, como dice Oh, cuántas veces yo te he dicho No me tengas vida mía ¡Hey! Mira lo que hago por tu amor y mira Lo que hago yo por ti Mira lo que hago por tu amor y mira Lo que hago yo por ti Por ti mujer Tú eres como la cerveza Que se tomen se posan Tú eres como una piedra Tirada en el camino Tú eres como la cerveza Que se tomen se posan Tú eres como una piedra Tirada en el camino ¡Huevanse! 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 Para mi linda gente de Trinidad Y levantamos las cervezas arriba Tú, tú, ven con la cerveza Tú, tú, ven con la botella Tú, tú, ven con la cerveza Y no le dan los cerveceros Arriba las cervezas Así, así, así Ahora sí por ti estoy sufriendo Por tu amor estoy llorando ¿Cuántas veces yo te he dicho? No me dejes vida mía Y el vasito Mira lo que hago por tu amor Mira lo que hago yo por ti Mira lo que hago por tu amor Mira lo que hago yo por ti Por ti mujer Ahora sí sé Tú eres como la cerveza Que se toma y se bota Tú eres como una piedra Tirada en el camino Tú eres como la cerveza Que se toma y se bota Tú eres como una piedra Tirada en el camino Sí Tú eres como la cerveza Que se toma y se bota Sí o no los señores pasantes Arriba las palmas, arriba Sí o no, compadrito Rolo Tú eres como la cerveza Ahora, ahora todos Ahora, ahora todos Tú eres como la cerveza Que se toma y se bota Tú eres como una piedra Tirada en el camino Tú eres como la cerveza, que se toma y se bota Tú eres como una piedra, tirada en el camino Así, 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 y yo quiero saber Dónde es el bloque más cervecero Cervezas arriba, eh, eh, las chelas arriba Es así, cervezas arriba, eh, eh Con las palmas arriba, palmas arriba Palmas arriba, 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 arriba Sí, la verdad un placer y un orgullo Estar con la fraternidad Morenada Central Comercial Trinidad Con los pasantes de la gestión 2024 que ya están disfrutando Pero ¿dónde está la chelita? ¿Por qué no están tomando la cervecita? ¿Dónde está la chelita? ¿Dónde está la chelita para los pasantes? Y queremos ver cómo baila Patito de Huellas Juntamente a los pasantes El pasito de Patito, ahora ¡Ahora! Mira cómo baila Patito de Huellas A bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar todos Así, así, así Huellas por siempre Que pide tu voz, que pide tu voz ¡¿Dónde está la chelita para los pasantes? Muévanse, muévanse, muévanse con los huesos Para todos los enamorados Arriba las palmas, arriba Pardo Producciones Mi corazón herido Que sangra de amor, que sangra de amor Escucha sus latidos Y calma el dolor por Dios Mi corazón herido Que pide tu voz, que pide tu voz No quiere amor fingido Tú sabes que no quiero Cantamos Trinidad ¿Cuándo regresarás? ¿Cuándo me amás? ¿Cuándo te acordarás? No se escucha Y cuando, cuando volverás a curar su dolor Muévanse Así, así, así De Bolivia para todo el mundo Ahora, encontrar el cariño soñando Y con él, y con él Olvidando un triste pasado Por querer, por querer Tu recuerdo lo llevo conmigo ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¡Arriba! 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 ¡Arriba las palmas! ¡Arriba! ¡Arriba las palmas! Pasantes, este es el pasito de los pasantes, ahora, abrazarte y besarte amor mío, solo yo, solo yo, murmurarte bajito al oído, con amor, con amor, tu recuerdo lo llevo conmigo, donde voy, donde voy, tu cariño está unido al mío, con amor, con amor. Que no tenga una ilusión, en esta nueva vida, que no sube por amor, el que pronto olvida, es tan lindo vivir como viven, los enamorados que empuyeran. Sí, taquilleros por siempre, estos son los clásicos, clásicos en vivo, en la exclusiva para Trinidad. Sí, mueve. Ok, nos informan que a mi linda gente de Trinidad le encanta la hojita de coca, ¿sí o no? Ok, por eso hemos traído esta bonita canción en calidad de primicia, Patito Junior. Hojita, hojita, hojita de coca, uno, dos, tres, vuelve, vuelve otra vez, eso sí, yo sé que me gusta a ti. Con la palma hacia arriba, cerveza hacia arriba, eh, eh, la chela hacia arriba, ahora. Muédate, muédate así, un ritmo, ritmo sensual. Muédate, 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 hojita de coca, se llama la canción, ahora dice que... Hojita verde de la coca, dime por qué estoy sufriendo, hojita verde de la coca, dime por qué estoy llorando. Dime cuál es mi destino, dime cuál es mi camino, si volverá aquel grata que me ha robado la vida. Ahora dice... Hojita verde de la coca, dime por qué estoy sufriendo, hojita verde de la coca, dime por qué estoy llorando. Dime cuál es mi destino, dime cuál es mi camino, si volverá aquel grata que me ha robado la vida. Así, 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 hojita de coca, dime la verdad, si ella me ama. Quiero saber yo la verdad, quiero saber, dímelo ya, quiero saber si volverá, quiero saber, dímelo ya. Ahora, un, dos, tres, vuelve, vuelve otra vez. Eso sí, yo sé que te gusta a ti, con las palmas arriba, cervezas arriba, las chicas arriba, ahora el pasito, el pasito, trinidad, muévete, muévete, así, ritmo, ritmo sensual. Te escuchaba. We, 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 ya. Posión. Sí. Hojita verde de la coca, dime por qué estoy sufriendo. Hojita verde de la coca, dime por qué estoy llorando. Dime cuál es mi destino, dime cuál es mi camino Si volverá a quien me trata, quien me ha robado la vida Ojita verde de la coca, dime por qué estoy sufriendo Ojita verde de la coca, dime por qué estoy llorando Dime cuál es mi destino, dime cuál es mi camino Si volverá a quien me trata, quien me ha robado la vida Así, yo quiero saber dónde ser lo que más alegre Arriba es lo que más alegre, dice Quiero saber yo la verdad, quiero saber, dímelo ya Quiero saber si volverá, quiero saber, dímelo ya Quiero saber yo la verdad, quiero saber, dímelo ya Quiero saber si volverá, quiero saber, dímelo ya Muchas gracias, sonido, parto, producciones, lo máximo Múvanse, 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 múvanse Y dónde están las mujeres solteras, arriba de la mano las mujeres solteras Hay solteras o no hay solteras, mira un hito, dos hitos ¿Dónde están las solteras de Trinidad? Para todas ellas, busco, busco, busco una chica Y volvimos Para hacerte vivir una chica Busco una chica Que nadie la ha pensado Yo quiero ser el primero En besar a esa chica Yo quiero ser el primero En besar a esa chica Ahora Un día le encontré Le veía y sonreía Le invité A bailar Y bailaba De un semente Le invité A bailar Y bailaba De un semente Busco una chica Bonita Y con collerita Y que sea de Trinidad Y levantamos las manos arriba de las mujeres Ahora los brazos arriba Hey, hey, hey Arriba las palmas Hey, hey Arriba los brazos Hey, hey Arriba las palmas No dejes de bailar Y busco una cholita Que nadie la ha pensado Yo quiero ser el primero En besar a esa cholita Yo quiero ser el primero En besar a esa cholita Un día le encontré Le veía y sonreía Le invité A bailar Y bailaba De un semente Le invité A bailar Y bailaba De un semente Así, así, así Trinidad Como baila Trinidad Los fraternos de corazón Muevanse 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 Un día la encontré, le veía y sonreía Le invité a bailar y bailar pato y semente Le invité a bailar y bailar pato y semente ¡Taquilleros por siempre! Y ahora las manos arriba, dice Arriba los brazos, arriba las palmas, arriba los brazos ¡Sí! Con la palma hacia arriba, palma hacia arriba Palma hacia arriba, 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 arriba Eso, eso, eso es Sigue, 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 sigue la música Seguimos bailando, seguimos disfrutando Señores y señores Esta bonita canción es que nunca pasará de moda Chica, chica de sábado Para todas las chicas de sábado La eternidad, morenada, central, comercial, trinidad Curemos pimiento, curemos pimiento Tu papi, tu papi, los güey ya Tu papi, tu papi, los güey ya Vivo, 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 vivo ¡Hey! 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 Ahora, cantamos, trinidad Y sábado por la noche pasaré a buscarte Y bailar y disfrutar hasta el amanecer Ponte el pejito rojo pegadito a tu cuerpo Quiero sentir tu piel, el calor de tu cuerpo Ahora todo, chica de sábado, mi amor Chica de sábado, que calor, compacto ayudo Bailarás hasta el amanecer Chica de sábado, mi amor Chica de sábado, que calor, compacto ayudo Bailarás hasta el amanecer Y ya está el escenario, Patito Junior En exclusiva para Trinidad Ponte el pejito rojo pegadito a tu cuerpo Y ahora el pasito El pasito a sábado Puro movimiento, puro movimiento Tu papi, tu papi, los huellas Tu papi, tu papi, los huellas Vivo, 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 vivo Y sábado por la noche Pasarle a gustarte Y bailar y disfrutar hasta el amanecer Ponte el pejito rojo pegadito a tu cuerpo Quiero sentir tu piel Quiero sentir tu piel Para todas las chicas de sábado De la fraternidad, morenada central, comercial Trinidad Y chicas de sábado, mi amor Chicas de sábado, que calor Con su pato, yo bailarás hasta el amanecer Así es, 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 vamos a bailar, vamos a gozar ¡Avance! 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 ¡Avance todo! Ahora el pasito de los pasantes Puro movimiento, puro movimiento Tu papi, tu papi, los huellas Tu papi, tu papi, los huellas Vivo, vivo, vivo ¡Sí! Fuertes, fuertes los aplausos para los pasantes de la gestión 2024, por favor Tremenda fiesta que les están brindando, ¿sí o no, Trinidad? Fuertes los aplausos para los pasantes El señor Rolly y su señora esposa Roxana Valencia Queremos agradecer a ellas, claro que sí Pero queremos saber cómo se llama el bloque más alegre. ¿Dónde es el bloque más alegre? ¿Cómo se llama el bloque más alegre? Intocables. Intocables. Ok. Para el bloque Intocables. Triste corazón. Triste corazón. Eso. Para el día como un jogariño. Dale, 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 dale los huellas. Dale, 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 dale los huellas. Dale, 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 dale los huellas. Huellas por siempre. Vivo, 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 vivo. Con las palmas arriba. Y cervezas arriba. Las chelas arriba. Cantamos povos. Hoy soy yo más que nunca. Y no sé si siento amor. Sin saber que te amaba. Que a la vez sentía dolor. Y yo no sé. Si extraño este amor. Y por qué triste es mi corazón. Por qué la odio y siento amor. Dios mío, dime qué me pasa. Allí se lo dio con tanto amor. O será que he llegado a querer la paz. Cantamos povos. Y por qué triste es mi corazón. Por qué la odio y siento amor. Dios mío, dime qué me pasa. Allí se lo dio con tanto amor. O será que he llegado a querer la paz. Y yo no sé. Arriba las palmas arriba. Arriba las palmas arriba. Arriba. Arriba las palmas arriba. Qué polisía para todo el mundo. Dale, dale, dale. Dale los huellas. Dale, 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 dale los huellas Y con mucho sentimiento, los huellas ¡Eh! 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 ¡Salud, salud! Y donde está el bloque Intocable, es el bloque Intocable ¡El bloque Intocables! ¡El bloque Intocables! ¡Sí! Dale, 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 dale los huellas Dale, 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 dale los huellas Dale, 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 dale los huellas ¡Hablas por siempre! Con las palmas arriba Cervezas arriba Las chelas arriba Hoy soy yo más que nunca Y no sé si siento amor Sin saber que te amaba Y a la vez sentía dolor Y yo no sé Si extraño este amor Y porque hay tristeza en mi corazón ¿Por qué no di cierto amor? Dios mío, dime qué me pasa Ay, si se lo dio con tanto amor ¿O será que he llegado a quererla amar? Como dice, como dice ¿Por qué hay tristeza en mi corazón? ¿Por qué no di cierto amor? Dios mío, dime qué me pasa Ay, si se lo dio con tanto amor ¿O será que he llegado a quererla más? Y yo no sé Saludad a las cámaras de Pato Producciones Está grabando a mi linda gente de Trinidad Está transmitiendo en vivo ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Eso! ¡Para mis grandes amigos de Témpano! ¡Eh! ¡Ahí está! Dale, 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 dale Trinidad Dale, 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 dale Trinidad Dale, 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 dale Trinidad ¿Dónde está Trinidad? ¡Las palmas arriba! ¡Avance! 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 Eso, eso, eso es Eso, eso, eso es Sigue, 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 sigue la música Yo quiero saber ¿Dónde están las enfermeras de Trinidad? Clásico que marcaron la historia Enfermera, enfermera, enfermera Sí, así, así Y llegaron los recuerdos Para todas las enfermeras ¡Ey! 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 ¡Eso! ¿Dónde están las enfermeras de Trinidad? ¡Ey! 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 ¡Ey De este amor y sabes que tú eres No soy el que quiero Siendo que mi vida se me enfermando Por un momento tuyo No te quedes Arriba las palmas, no vos Palmas arriba, arriba Arriba, arriba Arriba las palmas, arriba De Bolivia para todo el mundo Ahora Fuera movimiento, fuera movimiento Tu papi, tu papi, los huella Raternidad, morenada, central Comercial, trinidad Y justo en la calle Siempre te encuentro Lista enfermera Toda de blanco Siendo que mi vida se me enfermando Por un momento tuyo No te quedes Arriba las palmas, no te quedes Arriba las palmas, no te quedes Sabes que tú eres No soy el que quiero Siendo que mi vida se me enfermando Por un momento tuyo No te quedes Pruevo movimiento, pruevo movimiento Tu papi, tu papi, los huella Y donde están los fraternos de corazón Arriba las palmas, arriba Muévanse, muévanse Muévanse, muévanse, muévanse Enfermera no me hagas sufrir Enfermera no me hagas llorar Cúrame las penas del corazón Enfermera dame de tu amor Enfermera no me hagas sufrir Enfermera no me hagas sufrir Enfermera no me hagas llorar Cúrame las penas del corazón Enfermera dame de tu amor Sí, palmas arriba Sí, palmas arriba a las enfermeras Ven, 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 ponte a bailar Ven, ven, ponte a gozar Porque con las huellas lo vas a disfrutar Prepárense Aquí llegó Tu grupo ¡Way! Por siempre En vivo, 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 vivo Para todas las chicas de piel morena De Trinidad Muévanse, muévanse Muévanse, muévanse, muévanse Quítate con las cervecitas Arriba las cervezas Y quise darme tiempo para poder pintar No he preparado para volver a amar Porque la recuerdo y eso me pone mal Yo no quiero olvidarla Pero tengo miedo que me vuelva a pasar Voy a ver algo en ti que me puede despertar Pero si tú eres el amor de verdad Yo no quiero perderlo ¡Cantamos todos! Y quiero, quiero y no quiero Qué difícil vivir así Pero cuando te tengo Se me olvida lo que es Como dice piel morena Me gusta esa manera Como mueves tus caderas De una forma tan sensual Sensual, sensual Piel morena Quiero dejar de mirarte Tantos tiempos de amarte No me quiero enamorar No me quiero enamorar Baila Canta Con tu grupo Vuelta Por siempre Estos son los clásicos 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 en vivo Clásicos en vivo Hey, 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 hey Eso Y quise darme tiempo para poder pensar No estoy preparado para volver a amar Porque la recuerdo y eso me pone mal Yo no quiero olvidarla Pero tengo miedo que me vuelva a pasar Porque algo en ti que me puede despertar Pero si tú eres el amor de verdad, yo no quiero perderlo Y quiero que no, quiero que es difícil vivir así Pero cuando te tengo se me olvida lo que sufrí Fiel morena, me gusta esta manera Como mueves tus caderas de una forma tan sensual Fiel morena, quiero dejar de mirarte Tantos tiempos de amarte, no me quiero enamorar Para todas las chicas de Fiel morena, Fiel morena, Fiel morena Muevanse, 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 muevanse Fiel morena, me gusta esta manera Como mueves tus caderas de una forma tan sensual Fiel morena, quiero dejar de mirarte Tantos tiempos de amarte, no me quiero enamorar Baila, anda, con tu rumbo Hey, báilalo, gózalo Eso sí, muevanse Ya están en escenario Tus sexy huevitas Desde Santa Cruz Y Cochapampa Para Trinidad ¿Dónde están las chicas sexys? ¿Dónde están las chicas que se portan mal? ¿Dónde están las chicas sexys? Sexys, sexys, sexys Estoy muy enamorado También desilusionado Porque siempre coqueteas al pasar Eso sí, porque eres linda y Dios te quiere Mas yo soy el más sincero Celoso estoy sufriendo por tu amor Hey, hey, hey Chicas sexys, sexys, sexys Dame tu cariño, dame, dame Dame tus bonitas, no me hagas más sufrir Ahora, chicas sexys, sexys, sexys Dame tu cariño, dame, dame Dame tu bonita, no me hagas más sufrir Para todas las chicas Chicas sexys, chicas sexys, chicas sexys Eso sí, muevanse Con las huellas Vivo, vivo, vivo Y este es tu grupo ¡Tanquilleros! 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 ¡Tanquilleros por siempre! Fraternidad Central Comercial Trinidad Ahora Estoy muy enamorado También desilusionado Porque siempre con quien te haces pasar Eso sí Porque eres linda y yo te quiero Más yo no soy el más sincero Celoso estoy sufriendo por tu amor Hey, hey, hey Chicas sexys, sexys, sexys Dame tu cariño, dame, dame Dame tu bonita, no me hagas más sufrir Chicas sexys, sexys, sexys Dame tu bonita, no me hagas más sufrir Asi, asi, asi Para todas las chicas sexys de trinta Chicas sexys, sexys, sexys Dame tu cariño, dame, dame Dame tu bonita, no me hagas más sufrir Chicas sexys, sexys, sexys Dame tu cariño, dame, dame Dame tu bonita, no me hagas más sufrir Muchas gracias sonidos partos producciones Vamos a bailar, vamos a gozar Vamos a bailar, vamos a gozar Muévanse, muévanse Muévanse, muévanse, muévanse Muévanse, muévanse Son exactamente una de la mañana con ocho minutos Y yo quiero saber si se cansaron ¡Se cansaron! Entonces seguimos bailando El domingo, el domingo, el domingo A bailar, a bailar, a bailar todos El domingo Hey, 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 eso El pasito Arriba, arriba, arriba la palma Palmas arriba, palmas arriba Hey, 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 eso El domingo, el domingo El domingo, el domingo, el domingo El domingo Seguimos tomando Si o no, Trinidad Ventirosas, ventirosas ¿Qué dijiste yo? Esa, mi amor Ventirosas, ventirosas En brazos de otro amor Como dice Ventirosas, ventirosas ¿Para qué quiero tomar? Porque, mi amor Ventirosas, ventirosas En brazos de otro amor Cantamos todos El domingo Nos escucha Trinidad Te vi en brazos del otro Más fuerte El domingo Ahora todos Ahora todos Tú me vas con otro amor Todos Arriba, arriba, arriba Palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba Fraternidad, morenada, central Comercial Trinidad El domingo El domingo El domingo El domingo El pasito ¿Qué? Arriba, arriba Arriba la palma Palmas arriba Palmas arriba Hey, 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 hey Eso El domingo 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 Cantamos todos Ventirosas, ventirosas Oye, te he visto yo Nos escuchan Ventirosas, ventirosas En brazos de otro amor Ventirosas, ventirosas ¿Para qué quiero tu amor? Marje de amor Ventirosas, ventirosas En brazos de otro amor Cantamos todos El domingo El domingo El domingo Te vi en brazos del otro El domingo El domingo En Trinidad Tú andabas como otro amor No, no Eso El bloque Intocable El bloque Más alegre El bloque Más alegre El bloque Más alegre El domingo El domingo Te vi en brazos del otro En la gran fiesta El domingo Así, así Tú andabas como otro amor No, no Patito Junior en escenario Cuenta de sexy huellitas Así, así, así Muévase 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 Sí Ok Yo quiero saber ¿Dónde están los solteros de Trinidad? Arriba la mano Los varones solteros Solteros Mira Un soltero Dos ¿No hay más solteros? Solteros Solteros Tengo las manos arriba Porque vamos a presentar a nuestra delantera de oro Vamos a presentar a todas nuestras sexy huellitas ¿Cuántos solteros quieren conocer a nuestras sexy huellitas? Aquí mi gran amigo dice el primerito Primera fila por si acaso Ok Queremos presentar a nuestra primera sexy huellita Directamente desde Santa Cruz La talentosa Guapísima Angie Va moviendo la cintura Va moviendo la cadera Y ahora el pasito de Angie Y siéntese el pasito de Angie Y siéntese el pasito de Angie Y siéntese el pasito de Angie Y hasta abajo Hasta abajo Mami hasta abajo Hasta abajo Mami hasta abajo Hasta abajo Mami hasta abajo Sí Fuerte los aplausos para Angie ¿Dónde están los solteros? No se escuchan los aplausos Queremos presentar Ahí está mi amigo Recién está reaccionando Ok Queremos presentar a nuestra segunda sexy huellita Ella es la doctora corazón por si acaso Te cura con un beso por si acaso Aquí está Andrea Ferraba Va moviendo la cintura Va moviendo la cadera Y ahora Andrea tírate un paso Andrea tírate un paso Andrea tírate un paso Hasta abajo Mami hasta abajo Hasta abajo Mami hasta abajo Hasta abajo Mami hasta abajo Sí Fuerte los aplausos por favor para Andrea Seguidamente vamos a presentar a nuestra tercera sexy huellita Talentosa, carismática, guapísima Darlene Mosqueira Así, 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 así Ahora Darling tírate un paso Darling tírate un paso Darling tírate un paso Y el pasito, el pasito Cintura con cintura Cadera con cadera Esta es la nueva onda Cintura con cintura Cadera con cadera Esta es la nueva onda Hey, fuerte los aplausos Llegó el turno De la más aclamada De todos los tiempos ¿Quién falta Trinidad? ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¿Quién falta? Ok Directamente desde Cochabamba De regreso a los escenarios La Barbie boliviana Ella es Camila Hidalgo Va moviendo la cintura Va moviendo la cadera Ahora el pasito de Camila Camila Hidalgo Camila Hidalgo En exclusiva para Trinidad Hasta abajo Mami, hasta abajo Hasta abajo Mami, hasta abajo Hasta abajo Mami, hasta abajo Hey Fuerte los aplausos Por favor Para Camila Una vez acabando el show Por si acaso Vamos a estar regalando fotitos A toda mi linda gente Que está acá presente Ok Vamos a seguir bailando Vamos a seguir disfrutando Pero antes yo quiero saber ¿Dónde están los enamorados? Arriba la mano Los enamorados ¿No hay enamorados? Allá una parejita Mirá Dos, tres Tres enamorados ¿Dónde están los enamorados? Así como los pasantes En las buenas y en las malas Están para ellos ¿Sí o no? Los pasantes Claro que sí Ok Para todos los enamorados Enamorado de ti Enamorado de ti Vivo Estébio Hace una semana Que quiero hablarte Algo que sienta Tentro Lo que intocable es Tú decírtelo antes Tuve miedo A tu rellazo Añegote tu amor Como dice Trinidad Ay, ven Ven Nos escucha Enamorado De ti Más fuerte Si tú quisieras Serte mi enamorada Yo te prometo Amor Sí, sí Afuerte Solo a ti Arriba las palmas Palmas arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Las palmas arriba Desde Cochabamba Ué, ué, ué Por el salido del té, mano Por siempre Salud, salud Soñar contigo Todas las noches Cuando me besas Al despedirte Llenas mi vida De alegría Pardo producciones Miro tus ojos Me enamorado El pasito Dime Me enamorado Nos escucha Me enamorado De ti Sí, sí Si tú quisieras Serte mi enamorado Yo te prometo Amor Amor Amarte Solo a ti Te quiero por siempre Dejando huellas En toda Bolivia Promovimiento Promovimiento Tu papi, tu papi Los hueltas Tu papi, tu papi Los hueltas Y me enamorado Nos escucha Primera Enamorado De ti Si tú quisieras Serte mi enamorada Yo te prometo Amor Si se amarte Solo a ti Muévanse 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 Todos ¿Dónde están los enamorados? No, 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 no volveré Baila, 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 baila Estos son los clásicos 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 en vivo El pasito El pasito Pro movimiento Pro movimiento Pro movimiento Tu papi, tu papi Los hueltas Muévete así Báilando así Como baila Trinidad A bailar, a bailar A gozar, a gozar Cuando estuve a tu lado Tendí mi vida Te fregué toda Toda mi ternura Más fuerte Todo suplice Detenderme Te frecciabas Mi amor Y riéndome Toda si no hace daño Te pedí A ti Te enrogué A ti Que aún así Comprendí Y llevo el cariño Para palito Pues ahora Me voy Si es que me pides No vendré Nunca más A buscarte Cantamos Aunque me duele el alma Aunque te siga amando Así y así Aunque me muera por ti Yo no vendré Aunque te siga amando En silencio llores Aunque te quiero No vendré No vendré No Arriba las palmas Palmas arriba 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 las palmas Arriba De Bolivia Para todo el mundo Te desprezo Me duele el amor Arriba la amis En silencio En silencio Veo Por siempre En silencio Jerins vida Madre Seguí soportando porque te amaba Todo a poco el sufrimiento fue cambiado a rencor Quitándome las fuerzas para alejarme Entonces te pedí a ti, te rogué a ti Y aún así comprendía Pues ahora me voy Si es que me pides no vendré Nunca más a buscarte Aunque me duele el alma Aunque te siga amando Aunque me muera por ti Yo no vendré Más fuerte Aunque te siga amando En silencio llore Aunque te quiera tanto Yo no vendré Muchas gracias a las cámaras de Pardo Producciones Así, así, a bailar, a bailar, a gozar, a gozar Que me duele el alma Aunque te siga amando Yo no No se escucha Aunque te siga amando En silencio llore Aunque te quiera tanto Yo no vendré Yo no vendré No Palmas arriba, 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 arriba Y tu línea para todo el mundo ¡Voy, voy, 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 voy El pasito Fui un movimiento Fui un movimiento Fui un movimiento Tu papi, tu papi Dos huellas Báilas así, báilas así Mi linda gente de Trinidad Volverás arrepentida Huellas por siempre en vivo Salud, salud El pasito Dime es como es, lo voy a hacer otra vez Dime es como es, lo voy a hacer otra vez ¿Quién, dime quién, podrá quererme Podrá amarte como yo, más fuerte ¿Quién, dime quién, podrá quererte? Podrá amarte como yo, ahora dice Volverás arrepentida En busca de mi cariño Porque nadie, nadie, como yo Te amará Volverás arrepentida En busca de mi cariño Porque nadie, nadie, como yo Te amará O la balda se arriba Cerveza se arriba La chela se arriba Salud, salud Audio, audio, luz, producciones En busca de mi cariño ¿Quién, dime quién, podrá quererte? ¿Quién, dime quién, podrá quererte? ¿Quién, podrá amarte como yo? Ahora, volverás arrepentida En busca de mi cariño Porque nadie, como yo Te amará Raternos arriba Volverás arrepentida En busca de mi cariño Porque nadie, como yo Te amará Morenada Central Comercial Trinidad Muchas gracias Para mi linda gente de San Borja Alto Beni Salud, salud Volverás arrepentida En busca de mi cariño Porque nadie, como yo Te amará ¿Cómo dicen? Volverás arrepentida En busca de mi cariño Porque nadie, como yo Te amará Así, así, así ¿Y dónde está la riquísima paseña? Arriba los cerveceros ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? Sí Seguimos bailando Seguimos disfrutando Mi linda gente de Trinidad Para todos los varones Solamente varones Levanten la mano Levanten la mano Arriba los varones Arriba la mano Los varones Yo quiero escuchar El silbido de los varones A la una A la dos Y a las tres El silbido de los varones Ahora sí Para todos los varones Primer hombre Primer hombre Primer hombre Primer hombre A bailar, a bailar Todos Así, así, así Con mucho cariño Para todos los varones Así como yo Hey, hey Eso Primer hombre Llorando te vi salir Sí Corriendo desesperada No pudiste contener Duchando frente al altar Me buscabas con la mirada Con queriéndome encontrar Al hombre que te dio El primer piso de amor Palmas arriba 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 Las palmas arriba Primer hombre Y ya están en escenario Dos sexy huellitas Para Trinidad Música Música Llorando te vi salir Corriendo desesperada No pudiste contener No pudiste contener Tú ya sufrirte al altar Música Música Hoy tú te casarás Olvidando la promesa Mañana te olvidarás Que conmigo fuiste más fuerte De mí te olvidarás De mí te olvidarás Pero no de aquella noche Que faltaste junto a mí Cuando eras muy feliz Música Así, así, así Música 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 Hoy tú te casarás Olvidando la promesa Mañana te olvidarás Que conmigo fuiste mujer De mí te olvidarás Pero no de aquella noche Que faltaste junto a mí Cuando eras muy feliz Te quiero, te quiero por siempre Música Música Y ves cómo es Los huellas otra vez Y ves cómo es Los huellas otra vez Música Sí Con las palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba, 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 arriba El siguiente tema titula Lunita Lunita, Lunita Lunita, dame Lunita Hola, palmas arriba Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Báilalo Lunita Dame Lunita Lunita Música 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 Salta Música Música Se beben siempre para adorar En la calle, el día cantamos todos Lunita, dame platita Lunita, dame chiquita En un baile, chiquita, en un baile La expurriación, un melón de dolor Estos son los clásicos con mucho cariño Para mi linda gente de Trinidad Para los pasantes, 20-24 Rumbi con amor Así, así, así Oh, dame tinieblas, padre y sol Extraño que me miras, qué dolor Hasta mucho mejor Y siempre bailo con vos en la playa La chiquita de esa posible playa Lunita, dame platita La pinta platita Lunita, dame chiquita Se escucha Mi linda baili, chiquita, en un baile Trae los lugares La expurriación, un melón de dolor Con las palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba El bailador Así como baila el pasante Rolly Muchas gracias maestro Así como bailan los sexy huellitas Mucho mejor Rúscame con fiato hasta el sol Que extraño que me miras, que dolor El pasito Mamma mía, que la ti me lo da Corte de lancha, la desolación Lutita, dame platita Lojita, platita Lutita, dame chiquita Lutita, chiquita Lutita, chiquita Lutita, chiquita Lutita, chiquita Lutita, chiquita Hoy habrá Historiación Lutita, búmelos Lutita, chiquita ¡Pumelo! ¡Ey! Sexy huellitas Sexy huellitas Sexy huellitas Ya están en escenario, tus sexys huellitas Arriba la palma se baila, se baila, se baila Así, 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 se gozan Se gozan, se gozan, se gozan, así, así ¡Móvete! Camina y la alba en escenario Hasta la perrara, tus sexys huellitas ¿Qué? Tantas chiquillas que yo he tenido Algunos hombres voy a recordar Tantas chiquillas que yo he tenido Algunos hombres voy a recordar Elizabeth, Sofía, Maruja, linda Dorita No está yo entera Tantas chiquillas que ni me acuerdo Que esta chiquilla corta vendrá ¡Sí! Lindas chiquillas, sexy huellitas Lindas chiquillas, sexy huellitas Lindas chiquillas, sexy huellitas Ahora Se baila, se baila, se baila Así, 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 así Se gozan, se gozan y se bailan Así, así, en Trinidad Salud, salud, Trinidad Los fraternos de corazón Tantas chiquillas que yo he tenido Algunos hombres voy a recordar Tantas chiquillas que yo he tenido Algunos hombres voy a recordar Linda, Yolanda, Bela, Marcela Linda, Dorita, Rosalía, Té Tantas chiquillas que ni me acuerdo Piedad yo viva Cuando ya tendrá ¡Muove tu cuerpo! Mira, mueve tu cuerpo Así, 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 así ¡Eh! 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 Tantas chiquillas que yo he tenido Algunos hombres voy a recordar Tantas chiquillas que hoy tenéis ya, algunos hombres me hacen cortar Lidia, Yolanda, Berta, Marcela, Lidia, Lorita, Rosa y Eter Tantas chiquillas que tienen verdad, mientras yo viva, ¿cuántas vendrán? ¡Sí! ¡Muévanse! 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 Ok, queremos presentar este bonito mix El mix, el mix Güellas Por siempre A bailar, a bailar Todos ¿Dónde está Edu Rivera y la señora Magdalena? Salud, salud, Edu Rivera y la señora Magdalena Dice que tú me busques más y no preguntes por mí ¿Por qué has dejado evito mi corazón? ¡Vamos a ver! Repete y no vuelvas más, sigue tu camino Porque mi corazón tiene un nuevo caos ¡Cantamos dos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Las palmas arriba! Ella es el mix, mix, mix Ella es por siempre vivo, vivo ¡Muévase! 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 Jamás, 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 jamás Jamás, 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 no me busques por favor Jamás, 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 no preguntes por mí Porque mi corazón tiene un nuevo amor Voy a tomar veneno, veneno para olvidarte Voy a tomar veneno, veneno para olvidarte Aquí están los nuevos tatineros Puro movimiento, puro movimiento Tu papi, tu papi Tu papi, tu papi Sigue ser pasivo Muévase, muévase Muévase, muévase, muévase Puro movimiento, puro movimiento Tu papi, tu papi Dos huellas, tu papi, tu papi Dos huellas, tu papi, tu papi Canta Ahora dice Y para olvidar tú que eres chiquita Para dejarte de amar, mi vida Voy a tomar veneno para olvidar Tomaré, tomaré Y quiero que al morir Tus ojos no llores por este mar Que nunca supiste amar Supiste corresponder El pacito Y voy a tomar No se escucha Y no quiero seguir sufriendo Quiero olvidar esta fecha Quiero morir Quiero acabar mi dolor Si sabes cuánto te quiero Sin saber cuánto te amo ¿Por qué lanzas? ¿Por qué me niego tu amor? Y voy a tomar Voy a tomar veneno para olvidarte, mi amor Así, así, así Puro movimiento, puro movimiento Señor Rodríguez Señor Rodríguez Señor Rodríguez Señora Roxana Valencia Muchas gracias Ahora Aquí está Cumbia, cumbia, cumbia Eso sí Cumbia, cumbia, cumbia Para olvidarte Pro movimiento, pro movimiento Tu papi, tu papi Los wey y ya Tu papi, tu papi Los wey y ya Tu papi Muévase, muévase Muévase, muévase Muévase Desde Cochabamba, Bolivia Por siempre Cumbia, cumbia Para olvidarte Que eres chiquita Para dejarte de amar Mi vida Voy a tomar Veneno para olvidarte Y quiero que morir Tus ojos No llores por este amar Que nunca Supiste amar Supiste corresponder Veneno para siempre Y voy a tomar Y no quiero seguir sufriendo Quiero olvidar este afecto Quiero morir Quiero acabar mi dolor Así, así Si sabes cuánto te quiero Si sabes cuánto te amo ¿Por qué razas? ¿Por qué me niegas tu amor? Y voy a tomar Veneno para olvidarte Celosa, celosa, celosa Así, así Así, así ¿Dónde están las celosas de Trinidad? Palmas arriba Los brazos arriba Cervezas arriba No me dejas hablar con nadie Tú siempre Tú siempre Y muy celosa Las chicas Son mis amigas Amigas Y nada más Celosa, celosa, celosa Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Colosa, colosa Colosa Eres tú Con las balas arriba Cervezas arriba Las chicas arriba ¿Dónde están las celosas de Trinidad? ¿Dónde están las celosas? Celosas arriba Celosa más arriba Celosas arriba Vamos a bailar Vamos a gozar Tú estás Y con tus celos Algún día Me cansaré Sabes Y que los celos Son malos Te hacen pelear Celosa, celosa Celosa Eres tú Más fuerte Celosa, celosa Celosa Eres tú Así, así, así Y siéntese el pasito Uy, uy Fratería Morenada Central Comercial Trinidad Arriba, arriba, arriba Celosa Celosa, celosa 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 Eres tú ¿Dónde están? Celosa, celosa 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 Eres tú Un mucho cariño Para todas las celosas Tóxicas De Trinidad Llévese el pasito Uy, uy Muévase 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 Para todos los mineros ¿Dónde están los mineros? ¿Tenemos mineros acá presentes? Ok 2, 3, 4, 8, 20 Qué bonito Una vez más Agradecer a los pasantes de la gestión 2024 Rubí con amor Muchas gracias Seguimos vivos ¿Sí o no? Porque esto es hasta las 6 de la mañana ¿Sí o no compadrito? Hasta las 6 de la mañana Gracias querido hermano Rolly Querida esposa Desde Cochabón Bolivia Huellas por siempre Eso Nos vamos a despedir con este bonito mix Señoras y señores Muchas gracias Trinidad El mix Pegaditas 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 De las huellas Sí, 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 sí Huellas Por siempre Eso Para todos los mineros De toda Bolivia Cantamos Cantamos Así cantando me voy, yo soy el minero, el minero yo soy, yo soy el minero y cantando me voy, esto para todos los mineros, manos arriba, 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 arriba en las palmas, arriba. Para todas las madrinas, cumbia, 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 sonido para las producciones, así, 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 dale, dale a las madrinas, arriba en las madrinas de Trinidad. Y vamos a cantar ahora, esta es mi canción, este ritmo de los juegas, todos a bailar. Y vengan chicos, vengan chicas, todos a gozar, con este ritmo tan caliente, todos a gozar. Todos bailaremos ahora, este ritmo tan moderno, todos gozaremos ahora, este ritmo tan caliente. Todos bailaremos ahora, este ritmo tan moderno, todos gozaremos ahora, este ritmo tan caliente. Si, para todas las madrinas, te quiero por siempre, hue, 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 ya más, por siempre. Con las madrinas, sí, con los patrinos no, con las patrinos no, con las patrinos no, con las patrinas sí. ¡Eso! ¡Eso! ¡Van con todas las madrinas de Trinidad! ¡Ven gente a gente de San Borja, alto, ven y arriba, arriba, arriba! Pajarito, pajarito, cumbia, cumbia, cumbia Sí, el pajarito, el pajarito, el pajarito de Trinidad El pajarito de Fatito Junior Si yo fuera un pajarito, quisiera y no quisiera, no me pediría a volar Quisiera y no quisiera, me pediré a tu nidito Quisiera y no quisiera, a llorar mi soledad Quisiera y no quisiera, me pediría a un pajarito Quisiera y no quisiera, a tus ojos diera un vuelo Quisiera y no quisiera, pa' besarte en la boquita Quisiera y no quisiera, hay lástima que no puedo Sí, ¿y dónde está la cerveza? El pajarito, el pajarito Caramelo, caramelo Cumbia, cumbia, cumbia En los ala, en los plásticos Muchas gracias, mi linda gente de Trinidad Ya nos vamos Chau, 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 chau Sonido por las producciones Muchas gracias, mucho mejor Caramelo, caramelo Te regalaré, te regalaré un caramelo blanco de limón Y en el papel yo dibujaré un corazón y el nombre de los dos Un caramelo de limón en tu mano tengo yo Con él mi corazón Un caramelo de limón si tu pruebas tu sabrás el gustito del amor Caramelo de limón Caramelo de limón Con el gusto agriturce que siempre tiene el amor Y así cuando te gusta agriturce que siempre tiene el amor Muévanse, muévanse, muévanse todos Estos son los clásicos Los clásicos es vivo, 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 vivo Para mi linda gente de Trinidad Jamás nos olvidaremos Trinidad Cumbia, 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 cumbia Se despiden Se despiden Dos sexy huellitas Se despiden Camila Hidalgo Dati Andrea Anki Dos sexy huellitas Muchas gracias Muchas gracias Trinidad Sé que no olvidaré a esa linda mujer Su recuerdo yo siempre llevaré Sé que no encontraré otro nuevo querer Que tenga su mirar y su forma de ser Porque tanto nos quisimos Porque tanto nos amamos Y ahora que ya no la tengo Más fuerte Y no, no Y no la olvidaré Muchas gracias Se despiden Los grandes músicos de Huellas por Siempre En el bajo Carlos Joaquín Y en la guitarra Cristian En la batería Huaco Y en el teclado El maestro Porque tanto nos quisimos Porque tanto nos amamos Que ahora que ya no la tengo Trinidad Y no, no Y no la olvidaré Muchas gracias señoras y señores Muchas gracias sonido Parto Producciones Gracias Trinidad Los llevamos en el corazón Chao 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 Muchas gracias Trinidad Muchas gracias Trinidad Muévase 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 Todos Esto fue Huellas por Siempre Gracias 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 Gracias